Yo Señal, me quería decir Que se fijara en mi enamorada Es lo que esperaba Pues el amor verdadero A mi puerta llegaba Ella es esa reina Que tanto yo anhelaba Mi reino no es fortaleza Yo soy la bestia Y ella la princesa Era la primera vez Que sentí tanta atracción Parte de mi ya no era la misma versión Me aferro a su amor Yo quiero adentrarme en tu corazón Lucharé por ti, te cuidaré Y atinente en mis brazos No te soltaré Soy cursi romántico Por ti cruzaré el mar atlántico Solo quiero una chica como tú Simplemente quiero que seas tú Tu sonrisa es fascinante Al verte no pude olvidarte No quiero perderte Me enamoraré de ti al verte Quiero tomar de tu mano No dejaré que te vayas de mi lado Anhelo besar de tus labios Y estar contigo del diario Sin pensarlo daré todo de mí Para estar una y mil mañanas cerca de ti No tengo el mejor empleo Ahora renuncio y voy en busca de ese amor verdadero Tú eres esa chica que a mi me motiva Sin ti no sé lo que sería vida Estoy en este momento desesperado Ya que al amor no me había aferrado Estar abrazándote es lo que deseo Ser el hombre de tu vida Es lo que quiero Por ti cruzar el mundo entero Mar y tierra para tu corazón obtenerlo Si el destino me permite estar contigo Lucharé para que te quedes conmigo No suelo ser poeta Pero por ti tengo mi propia letra Una y mil peleas combatiré No te harán daño No lo permitiré Envejecer y obtener miles de metas Decidiera dedicarte algunos poemas Es lo que yo quiero Tu cariño quiero obtenerlo No tengo una fortuna Mi fortuna es llevarte hasta la luna Llevarte de blanco hasta el altar Y todas las noches contigo cenar Incluso una familia contigo quiero formar No creí que a primera vista me fuera a enamorar Te diría uno y más versos para alegrarte Solo dime, chicas, si conmigo deseas quedarte No pienso soltarte Te vi y simplemente me enamoraste Yo, emelgrip We are the broken boys No myacco PeDay No mi poblado 你們 Trabajo Vamos Vida En ti En 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 Gracias por ver el video